Si fueras tú me apartaría, no querrás que te pise Desde el bello sabría que te haría cicatrices Te vas a arrepentir de todas las andecias que dices Sigue por ese camino, casi vas a poder mandarle sonidos a Freezer Todos saben que mi fuerza es interminable Que sin collar en el bueyel es una bestia indomable Y es que escuchas cacarón y yazo y te cruza el cable Así que no deleciones de vida que nadie te mire, tampoco tu padre Para aprender nuevas técnicas sigo en el camino Y al terminar la batalla hasta puedo ser tu amigo Sigues queriendo mi muerte pues llega tu castigo Yo no quise hacerte daño pues ahora está todo el mundo en el castigo Sé que tienes rabia y que el verme te fastidia Que ya estoy lleno y momento que ya no quiero ni lidiar Desde pequeño te falta una buena familia Yo siempre he sido un dragón por el que hago bien mi presidia Lo siento si te mueres de envidia Yo quiero ver el mundo arder Es infinito mi poder Para vencer Subo libre A mi no entienden que temer Hasta la fuerza tontita Tengo el peligro de un mortal Toda la realidad es daño Mi fuerza extraordinaria parta el cielo En mitad del duelo El poder libero Verde mi pelo Y siendo sincero A ti te gano y me sobra con un dedo Mi freezer, coto y vegeta Van a parar este pleno en fase completa Te cogen ya no exportar el que te cojita Y es que ni así vas a impedir que yo pueda destruir este planeta Yo quiero ver el mundo arder Boa mató a C cuando ya estaba perdida La lucha y poco al andaba En el camino de la vida Y a ver si no te me olvidas que contra Majin Buu La gente te dio energía Si en serio quieres cocinar La gente me dio energía por su propia salvación Pero contigo no era falta de una transformación Pues te recuerdo que la última vez pedí un palizón Que estaría en moto de no ser por las bolas de dragón Esas bolas de dragón que me salvaron Son las mismas que a ti tantas veces te resucitaron No te ofendas Pero no ganas, te jugas, no cojetas Porque Goku no es rival Sino un novio que lo defienda No les doy legendarios Y contigo alimentar a la leyenda Yo quiero ver el mundo arder Es infinito mi poder Para vencer Subo libre A mi me tienen que temer Pues cada fuerza agotida Tengo el peligro de un horta En un huracán De magnitud Ni más oscuridad cuando vuela Ni más oscuridad cuando vuela